Este domingo 19 de marzo en horas de la noche ocurre una masacre en el barrio Villanueva en la ciudad de Barranquilla. Al parecer unos tipos llegaron en una moto y dispararon contra una multitud de gente que se encontraba en un baile en la calle. Cinco personas muertas y una decena de heridas deja este atentado que es la información que se tiene por el momento. Los heridos fueron llevados al hospital de Barranquilla y otras clínicas, algunos en estado grave y otros tienen su pronóstico reservado. Hasta ahora no se sabe quién fue el que cometió esta nueva masacre y tampoco se sabe cuáles fueron los motivos. Estaremos esperando la información por parte de la policía y las declaraciones del comandante José Urquijo sobre este nuevo atentado que ocurrió esta noche. Gracias por ver el video.